¡Mamá! ¡Ay, qué bonito el niño! ¿Se parece al papá? No, se parece a la mamá No, no, ese niño se parece al tío que soy yo ¿Cuánto? No, se parece a mí ¡Ay, ay, ay, ay! No, ese niño se parece a mí porque yo soy la abuela ¡Momentito! ¿Ese niño se parece a mí, a la bisabuela? No, ese niño se parece a mí porque soy la tatarabuela ¡Eh! Hoy solo falta que la Moli diga que se parece a ella ¡Papá! ¿Y eso qué es? ¡Ah! Ese es un iglú abandonado, hijo ¿Entremos? ¡Sí, vamos! ¡Sí, está abandonado y viejo! ¿Ves? Es un iglú abandonado ¡Papá! ¿Y esa mujer que tenés atrás qué es? ¡Ah! Que hay algo detrás mío Pero si ahí no hay nada, Junior ¡Bien! Ahí estaba detrás tuya Vaya, Junior, según cuenta mi historia Aquí falleció una mujer joven de cabello largo La cual quedó viuda porque su esposo la dejó por irse a la guerra Y ahí falleció ¡Como esa mujer que tenés atrás tuya en la ventana! ¿Atrás de dónde? ¡Bien! Ahí estaba ¡Ya se quitó! ¿Por qué estás viendo cosas donde no las hay? Yo no entiendo cómo mi papá no la logra ver si ahí está Está lloviendo y yo me quiero bañar con agua llovida ¡Agua llovida! ¡Uy! A mí me gusta bañarme con el agua llovida ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué delicioso! ¡Oh! ¡Qué calientita está esta agua llovida! ¡Me la vas a pagar, Larin Junior! Pero bien te gustaba el agüita calientita, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡No mamá, no! ¡No! ¡Ay sí niño, te ha ganado el chancletazo! ¡No le estés pegando a mi nieto aquí en la casa! ¡Gracias abuela! ¡No te pasó nada mi amor! ¡No! ¡No me pasó nada abuela! A veces dicen de que el chiquito es más malo, pero para mí el chiquito es el más bueno ¡Ey! 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 Sí, sí, dígame ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Más te vale! Quizás ese sí era el esposo Permiso Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso que ya van cinco que me adentran con el mismo cuento Ahora les voy a enseñar a hacer un cupcake casero Y para esta receta necesitamos huevos, leche, aceite, un moldecito, harina de todo uso, vainilla y polvo para hornear, chantilly y papelito para nuestros pastelitos, azúcar y colorante y una batidora Lo metemos al horno 25 minutos a 170 grados Lo probamos Ahora les vamos a enseñar a hacer dedos con... Taque Necesitamos que son mozarelas Aceite Taques Yo no hay taques, pero voy a usar taqueritos Huevos Y empanizador Bueno gente acabamos de desforajar uno Pero vamos a abrir uno cada uno con... Bueno vamos a abrir este primero Miren Oh yeah baby Oh yeah Hoy quise ser un genio de los deseos Así que a cada uno de mi familia le voy a cumplir un deseo Quiero unos zapatos nuevos Uh gracias Luego mi hermana me pidió Se lo huye Y por último aparece mi hermano y me pide lo siguiente Quiero ser un perro en la cama Oh no se diga más No me refería a esto por favor te ofrezame de regreso Cosas que nunca pasarán Ya tendimos toda la ropa mamá Que tendieron la ropa, ese es un milagro Mamá ya limpiamos el baño Sí ¿Cómo que lavaron el baño? Mamá ya lavamos los trastes Sí ¿Cómo que lavaron los trastes? Mamá ya recogimos la basura Sí Y también recogieron la basura Mamá estamos haciendo limpieza Sí Mamá 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 Y para terminar cero en ciencia inglés Y sacaste cero en esa otra dos ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada? ¿Celeste? ¿Negras? ¿O con florcitas? Yo mejor me voy porque aquí parece la lucha libre Nieto ayúdame a pasar el hilo en la aguja Sí, sí abuela Listo abuela Gracias Nieto Y tené esto para que te compres una golosina Gracias abuela Esto va a servir para la comida Te voy a extrañar mejor amigo Yo también a ti mejor amigo Después de tantos años Voy a ir a cancelar la luz Ey, ¿qué onda Tileo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué trámite vas a hacer? Ve, este ya no me quiere hablar Solo porque trabaja en un banco No, vengo a cancelar la luz Son 100 dólares Uy, a este ya no me quiere hablar Y el último día de clase que nos manchamos las camisas Hasta lloró Ya me voy a trabajar hijo Y cuidadito con que tu mamá me ponga quejas de que hiciste algo malo Papá, no me dejes solo Mi madrastra no me quiere Ya te dije No me gusta quedarme solo Hoy le voy a decir a tu papá que quebraste esa taza Pero yo no he hecho nada Ya viene amor Mira lo que hizo tu hijo Lo mandé a la tienda Y de enojado quebró la taza ¿Qué te dije en la mañana? No papá, yo no he hecho nada Vení para acá Cuando te piden dinero prestado Larimbo son mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te los voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey Larín, ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Prima, doctora Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después Cuando te golpeas en frente de tu novia Ay, me caí Me duele demasiado Me duele mucho Es insoportable el dolor Amor, ¿qué te pasó? Amor, te lastimaste el pie No amor, no me duele nada Seguro que no te duele No amor, aquí somos machos No me duele nada No pues Ey Póngase a trabajar No mire el trabajo que hay Para eso le pago, ayudante Deja de estar durmiendo ahí Púrale, púrale Guayame ya, se agrava Ahorita, ve Aquí lo quiero, eh Aquí, ve Gracias a Dios que fue un sueño Ya viene Que ahí se deja la ropa Le he dicho una y mil veces que la ropa que te quitas se echa en la canasta de la ropa sucia Porque si no después a mí me toca andar levantando tu ropa sucia Y ya está grandecito para hacerlo por tu propia cuenta Me está regañando como me regañaba mi mamá Parece que me casé con mi mamá y no con mi esposa Y estas son horas de venir, Larín De seguro te quedaste tomando con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que mi mamá todo el tiempo me estuvo entrenando para este momento Bueno gente, quiero decirles de que con el proyectito para el día de las madres que teníamos con mi esposa Pues ahora terminamos la casita y hoy la estamos inaugurando Compramos unas pizzas y un pastelito para disfrutar con los niños y la mamá Y después va la entrega de la casita Así que quédense viendo esto Y muchas gracias por siempre ver nuestros videos y apoyarnos Pues no tengo con qué más expresarme y que Dios le bendiga De algo especial a mi Dios Diosito hizo esto Diosito lo hizo, ¿verdad? Un abrazo grupal Dios la bendiga a usted también y a su chiquito Esas lágrimas son de alegría gente, son de alegría Gracias de la alegría que ustedes me regalaron que son especiales en el día de la madre Yo no me esperaba eso, pero gracias y que Dios les bendiga Ahora vamos a hacer sibirianos caseros Echamos la lechita Me encanta la leche Endulzamos Le echamos esencia de chicle Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos Lo metemos a la refri Cuando enduren le ponemos el palito Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua Luego lo sacamos Y lo probamos Y mamá siempre que vamos a las piscinas Niños, a comer Listo mamá, ya comimos, ¿nos podemos ir a bañar? No hijos, tienen que esperar que le baje la comida para ir a bañarse Pero mi hermano mayor ya se está bañando Sí, pero él es mayor y él ya sabe lo que hace A mí sí me deja Mamá, ¿nos podemos ir a tirar del tobogán? No niños, porque está muy alto para ustedes Mamá, pero si mi hermano se está tirando Sí, pero él ya está más grande y sabe lo que hace Sí, hermana, hoy te voy a enseñar a ralear pescado Primero le quitamos las escamas Luego lo abrimos Es que no puedo, está bien ligoso Ah, pero otras cosas ligosas bien agarras, ¿verdad? Y le sacamos todo lo de adentro Ya no puedo, me da asco ¿Qué te da asco? Pero si este pescado crudo te lo puedes comer, mira ¿Ves que no da asco? Ahora les voy a enseñar a hacer pito entomatado Lavamos el pito Estruñemos el pito No hay nada mejor de desayuno que pito entomatado Le sacamos lo blanco al pito Bueno, y después de todo eso echamos el pito Y le echamos consomé de pollo Lo probamos Como que le hace falta un poquito de... ¡Más pitos! Mamá, a mí me encanta el pito Mami, pero el pito de comer Solo los saboreños van a entender ¿A qué se le llama pito? Hoy voy a regalar dos mil pesos a las personas que encuentren a calle que están suscritas a mi canal en México ¿Estás suscrito a mi canal? Sí Gracias, si cumple De verdad ¿En serio? Sí, en serio Ahí está Muchas gracias Suscríbete en el botón rojo de allá abajo si te gustaría que haga una segunda parte en México Prohibido el ingreso de mascotas y comida Pero si te llevo aquí en la bolsita, dudo que se den cuenta Seguridad Ese señor tiene un perrito en la bolsa ¡Sáquenlo! Tráiga ese perro para acá Usted bien sabe que aquí no se permite Seguridad Este señor está comiendo aquí adentro Por favor, ¡sáquenlo! Pero de mi perrita nadie me va a separar Vámonos, Moli ¡Ay, qué calor! Sí, mamá, yo estoy sudando demasiado Sí, hijo Con este calor que está haciendo pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina y se cocina Mamá, no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua Ni que fuera cocina esa lámina, mamá Mira cuánto calor está haciendo que ella hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado No, eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina según este calor Es más, Larín, con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás, Larín, voy a lavar los platos Está bien, mamá Larín, calcetín Ey, no me estés diciendo así ¡Se me quemaron! Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín No, mamá, es que está haciendo mucho calor Mamá, ¿puedo ir a la fiesta en la noche? Sí Mamá, nunca me deja... Sí Sí, ve Ok Eh, no he lavado los trastes No te preocupes, yo ahorita lo hago Ni he descendido la cama Igual, lo vas a hacer cuando venga Ok, pero no va a haber adultos que supervisen nada en la fiesta Ya es tan grande Y habrá mucho alcohol No te llevas el carro y regresas en taxi, le pones mi tarjeta ¿Quién eres tú y qué le has hecho a mi mamá? No, ese fue el ayude No, yo le fui Ayude No, yo le fui No, yo le fui ¿Era fue el ayude? No Ayude ¿Usted fue? No, yo le fui Ya lo fui ¿Usted? No, no ¿Usted? Ya debe Ya se me iba ¡Vamos, caballito! Estos dos cada día que pasa están más locos Judy ¿Sí? Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa ¿Vos estás loco? ¿Y que acaso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos Feo ¿Ve este perrito? Feo Feo Hey amigo, ¿usted es el dueño de ese perrito? Sí, ¿por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo el mundo le haga burla Al día siguiente Bueno, al parecer le pusieron el vestido ¿Y por qué tan calladito, perrito? Ah, porque cuando ando con traje no hablo con feos Vendo, perrito, ¿qué hablan? ¿Cuánto vale ese perrito? Un millón de dólares ¿Un millón de dólares? ¿Por qué tanto? Porque puedo hablar mejor que tú Luego de esa preparación echamos los pescados Luego dejamos cocinar por cinco minutos Y lo comemos Ahora le voy a enseñar a hacer una pizza de la clase Nos llenamos de harina las manos Le echamos dos libras de queso Deshacemos los grumos Arreglamos La tapamos con otra capa de masa Le echamos salsa de tomate Cebolla morada picada Chile verde Y peperoni Luego lo metemos al horno por 30 minutos Para que el queso se deshaga y quede delicioso A los 30 minutos la sacamos Le quitamos los moldes La partimos Y la orden lista Y por último para que el cliente quede satisfecho Le hacemos la prueba de fuego En la que estiramos el queso Para ver hasta dónde puede ser capaz de llegar Y por último La probamos Entonces Vamos a lo oscurito Pues sí Vamos a lo oscurito Vamos, vamos Ajá Así te quería encontrar Veníte Ajá Aquí en las instrucciones Dice que esto es para superficies planas Ah Esto te parece plano amor Esto Ah Como te acordaste de tu ex ¿Verdad? Eso sí era plano Vete con tu ex plana Vete con tu ex plana Ahora les voy a enseñar a hacer Tacos mexicanos caseros Bueno gente Es mi primera vez haciendo tacos mexicanos Así que si algún mexicano ve que estoy haciendo las cosas mal Quiero decirles de que así la hacemos en El Salvador Así que Perdónenme si estoy fallando Ahora les voy a enseñar a hacer tamalitos de elote Luego de sacarle los pelos Lo molemos Dejamos reposar por una hora hasta que estén los tamales Han quedado súper ricos Cuando Alfreda anda en sus días Ay no Siento que me bajó Ay no Me manché Más que ahí está ese hombre Y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared Para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme Ah Fue un sueño Teléfonos Teléfonos Tenemos los nuevos iPhone del mercado Amigo Teléfono Teléfono Ahora si Va a necesitar un nuevo teléfono De cual va a querer Samsung o iPhone Yo solo quiero mi teléfono Mi mujer va a estar empudada Amor ¿Cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo Me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado Me va a decir que le queda muy flojo Bueno me voy a decidir por uno El anaranjado amor El anaranjado Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo ¿Por qué me preguntó? ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui Yo tampoco Bueno como no fue ninguno de los dos A los dos le va a caer por igual No mamá Quien quebró el perfume es Alfredo Con que vos fuiste Alfredo Si mamá Pero aquel día Quien me rayó las cacerolas Fue Larín Vos me rayaste las cacerolas Larín Si mamá Pero Alfredo le quebró la pantalla A su teléfono Vos me quebraste mi teléfono Alfredo Si mamá Pero quien me arruinó el tele Por andar jugando Fue Larín Vos me arruinaste mi tele Larín Si mamá Pero Alfredo ya embarazó a su novia Rápido llevémosla al cuarto Si si démosle Mucho mucho más tarde Mi perfume Mi teléfono El televisor Hola mamá Gracias a Dios que fue un sueño Ahora les voy a enseñar a hacer Un tostiloco mexicano Bueno gente quiero decirles que lo vi en internet Y me pareció bastante bien la receta Así que si lo estoy diciendo mal Perdón a los mexicanos Para este tostiloco vamos a ocupar Cacahuates Tostitos Chamoy Cueritos de cerdo Mango Limones Un pepino Dulces chicantes Y jícama Mango Jícama Pepino Cueritos de tunco Cacahuate Dulces típicos Chamoy Limón Y salsa valentina Riquísimo Súper rico Cuando tu hermano mayor te manda a hacer todo Hermano menor tráigame la lacto El papel higiénico Los zapatos El sillón La sombrilla El ventilador El tambo La cocina Ahora les voy a enseñar a hacer una sopa para bolos o para la cruda Primero cortamos los huevos del palo Con dos suficientes Sal Consomé de pollo Y listo Con esta sopa su marido se levanta porque se levanta Ahora les vamos a enseñar a hacer una sopa de res en el río Se levanta Y listo Enseñar Más Sucre Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Se ponen en contacto, los precios están súper accesibles Y las cosas vienen súper bien cuidadas Aquí, Al Salvador ¡Hotel! Miren el suegrito, siéndole infiel a las suegritas A ver con quién habrá venido Hasta se le olvidó bajar la cortina Es que ya está viejito ¡Ah! Ya sé, le voy a hacer una broma Le voy a quitar la llanta al carro para ver cómo reacciona Hoy se va a enojar el suegrito Veinte minutos después ¡Suegrito! ¿Y por qué está tan enojado? ¿Cómo no voy a estar enojado si le presté el carro a tu mujer Para que fuera a estudiar y le robara una llanta? ¡Ah! ¡Sarín! Yo ya me voy Ahí dormías el niño ¡Sí, mamá! ¡Pito, pito! Bueno, tengo que dormirlo Es la única manera para salir con mis amigos Mucho, mucho más tarde Al fin se durmió Hoy es mi momento de irme ¡Qué fácil fue dormirlo! ¡Ay no! Lo que faltaba Me está doliendo el estómago Me hizo daño la comida Pero es un pedito Me lo voy a tirar suavecito Tienes siete segundos para decirme tres marcas de carro Uno, dos, tres, cuatro Tienes siete segundos para darme tres nombres de tres marcas de ropa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Lo siento Tienes siete segundos para decirme tres youtubers que pasen los 40 millones de suscriptores Uno Eh... Loisito comunica No, no, no Tres Cuatro El Floro El Rubio Y ahora un play ¡No, abro, no! No, ahora Tienes siete segundos para que me digas tres salsas mexicanas Uno Dos Salsa Valentina Y... Cinco Seis ¡Tajín no es salsa! ¡No, no! Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de tres, dos, uno, ya! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah, ah! Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla ¡Ah, aquí está! ¡Eso es imposible! Bueno, gente Resulta de que por ahí nos retaron De que probáramos esto Que es la salsa Valentina Vamos a iniciar Y vamos a ver que tal nos va la Chol Y a un amigo mío En este reto De comer mangos con salsa Valentina Vamos a pelar los mangos Bueno, gente Nos dijeron que no estuviéramos jugando con el chile Pero nosotros le vamos a echar lo suficiente ¡Déle, Chol! Ya le echamos una parte Pero dele, échale No todo, pero échale ¡Ah, ah, ah, ah! Ya, 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 ya ¿Quién nos va a picarte? Hola Yo le voy a echar unos granitos de sal No le vamos a echar limón Porque no vayan a estar diciendo ahí ¡Ay, no! Le quita picor el limón Yo me voy a dar este Y a tu salud, mexicano Vaya yo ese, miren, miren ¡Ah! ¿Qué es eso? Delicioso ¡No me voy, mamá! ¡Que te vaya bien, Larín! ¡Te portas bien en la escuela! ¡Ay, no! ¡Se destrabó la cadena! ¡Ay, no! ¡Me llené de grasa la camisa! ¡Mi mamá va a estar bien enojada! ¡Ay, Dios! Ya me llené toda la camisa Y nunca la destrabé Nunca pude destrabar la cadena Y más que me ensucié Mucho, mucho más tarde Voy a guardar primero la bicicleta Y voy a entrar sin que me vea mi mamá ¡Larín! ¿Por qué no me saludaste? ¿Que acaso pintado estoy? ¿O te pasa algo? ¡No! ¡Mírame! ¡Santo Dios! ¿Y qué te pasó, Larín? ¡Mamá, te lo puedo explicar! A ver, ¿cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que a la bicicleta Se le destrabó la cadena Y por tratarte de arreglarla Me llené todo de grasa Y no pudiste elegir otro lugar Que limpiarte en la camisa ¿Eh? Yo mejor me desaparezco de esta vida Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a esto Este Larín nunca hace caso ¡Jejeje! Bueno, voy a dejar los plátanos en el fuego Y cuidadito que se tienen Voy a ir a la tienda No tengo que cagarla ahora No me tengo que descuidar Ni un segundo No tengo que fallar Veinte minutos después ¡Fuera! 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 Vamos, Juan No, es que mi mujer me dijo Que no dejará quemar los plátanos Vamos, Juan, Juan No, 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 no ¡Hue puta! Todavía te dije que no se te fueran A quemar esos plátanos Vos te los tenés que hacer así Cómaselo Y se lo come todito ¿Para qué no cuida la comida, pues? Por vos no va a comer comida quemada Está bueno, mi amor, está bueno Riquísimo está, mi amor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Se ve bien bobita viendo aquí como cuento en inglés Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo, le voy a hacer magia A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está Wow Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ah, la chola No La chola, la chola La chola La chola La chola, ¿cuál fue? ¿El navío? No, no, no La chola No, 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 no La chola La chola Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? Y la sierra Y el martillo y el cincel Y el stilson Mi mamá está loca Ya me voy mamá ¿Y este por qué está vestido igual que yo? Mejor me voy a cambiar Hoy sí, ya me cambié Y otra vez tiene la misma ropa que yo Mejor me cambio Esta facha no creo que las tenga Imposible Hola, Larín Y lo hizo otra vez Hoy sí, esta es mi última ropa Ya me cansé de verte pareciéndote a mí Vamos a ver si así me querés seguir imitando Ey, amigo, ¿y por qué le hizo eso? Es que no soporto ver gente falsa en mi vida Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón, amor, es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor, no vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá Hace como cinco minutos salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió a llevar la licuadora Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta hay apenas, te cabe la ropa, mamá ¿Cómo? Que en mi maleta no cabe nada Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero, porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico Porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada, traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí Hasta un maniquí anda ahí Larín, anda, seme la masa Todo a mí, más que a mí me da pena andar con esta manta Mis amigos me hacen burla Once minutos después Lo que me faltaba, se me cayó la masa Mi mamá va a estar enojada Voy a recoger lo que se pueda nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas Qué raro Ahora les voy a enseñar a hacer paletas de chocolate casera Vamos a utilizar crema de leche Chocolate Leche condensada Vasos Y palitos Deshacemos el chocolate Echamos el chocolate en el vaso Luego nos metemos a la refri hasta que se endure el chocolate Lo batimos Lo echamos a nuestros vasos Y lo volvemos a meter al congelador Luego que están duros Le echamos chocolate para sellarlo Luego de que ya se congeló el chocolate de arriba Las despegamos Bueno gente, de esta manera les tiene que quedar Están bien congeladas porque las metí arriba Así que ahorita las voy a probar Riquísimas Ahora vamos a hacer Panes relleno ¿Algún pancito aquí gratis? ¿Quieres un pan regalado amigo? ¿Pan con pollo? Gracias Ahora les voy a enseñar a hacer pastelitos con papa La pelamos Luego de eso sofreímos la papa Ahora preparamos la masa Luego de todo eso preparamos los pastelitos Luego lo probamos Larín ¿Sí profe? ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz profe ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz? ¡Qué ni de loco profe! La semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla Y viera la que se armó en la casa Y recuerden chicos No importa cuál sea la pregunta La mejor respuesta es El amor Ah Ok Once minutos después Bueno ¿Y si le doy permiso de salir con mi hija? ¿Qué es lo que van a hacer? El amor ¿Es un hombre que tenga novia a salir con sus amiguitas a comer? Pues yo digo que sí Mientras no sea el millo Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Larín ¿No querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Dice mi abuela que no te creas tanto Porque cuando eras pequeña Tenías piojos Liendres Y que huelías a puro fundillo Y que también no te bañabas ¿Qué pasa mi amor? Ay, ya no aguantaba yo Ay, mi amor Saludate a mi hermanita Cholverda ¡Qué bebé! Aquí está la comida muchacho Con esta de la gana no está durmiendo Voy a dejar leña o a ver qué hace No vale dormir Está bien mamá Está bien mamá Ahora le voy a enseñar a hacer Mangoneadas Lo partimos Lo licuamos Las metemos al congelador Esperamos 24 horas para que se congelen Luego que están nuestras mangoneadas Las metemos en agua así para que suelten Le echamos chile Limón Sal Alguaste Y tajín Por si quieren Y probamos Riquísimo Riquísimo Chicos, si tuvieran una cena romántica Con su chica Y tuvieran ganas de orinar ¿Cómo le dirían? Dame un minuto Voy a mear Muy mal Juan Así no se le habla a una chica en una cena ¿Y tú qué le dirías Alfredo? Permiso señorita Voy a ir a hacer pis Muy bien Pero se escucha muy sucio decir pis en una cena ¿Y tú qué dirías Larín? Con su permiso señorita Necesito ausentarme unos minutos Voy a estrecharle la mano a un gran amigo mío Que pretendo presentarle después de la cena No me tarde Este loco a saber qué es lo que escucha en esa pared Al día siguiente Hoy son dos A saber qué tanto escucharán en esa pared Mucho, mucho más tarde Este loco aquí pasa todo el día Voy a ir a ver qué escuchan tanto Ey loco ¿Y qué es lo que tanto escuchas? Este policía sí es metido Pero aquí no se escucha nada Sí Y así son todos los días Ay mi pendejo Ay mi pendejo ¿Tomamos café? Sí Les voy a servir a ustedes primero Gracias Me encanta el café Pero falta el pan Sí porque café sin pan no es café Vamos a treslo pues Vamos Revivime, revivime, revivime Ay me dieron ganas de ir a orinar Y el baño está allá abajo Yo voy a orinar por ahí Ay sí, 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 ve ¡Qué raro está este café! ¿A qué raro eres tú? A ver, pásamelo Está un poco salado Creo que le falta azúcar Ay tengo ganas de hacer del dos Pero no quiero ir al baño Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa muchacha? La voy a llevar a emergencia La pastilla por favor Sáqueme la pastilla Uy, ese ratero le está robando a esa pobre muchacha Le voy a tomar foto y lo voy a publicar en redes para que se haga viral Muchas gracias señor que me ayudó con mis pastillas De nada muchacha y la tengo que dejar porque ya me voy para el trabajo Ya vine jefe Larín estás despedido ¿Pero por qué? Deme una explicación La única explicación que tengo que darte es esta foto que han subido a redes Donde se ve claramente que le estás robando el dinero a esa pobre muchacha Y andate inmediatamente si no quieres que llame a la policía ¿Y ahora cómo voy a mantener a mi familia? A comer Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no, ahí viene mi mamá Ah, ya sé qué voy a hacer Ya traje la coca, listo en los vasos Para huevonear y para comer sos bueno Pero para trabajar nada Ey, ey, ey loco ¿Por qué venís caminando así? Es que tengo el colesterol muy alto ¿Y qué tiene que ver el colesterol con caminar así? Es que el doctor me dijo Cuidadito con tocar los huevos Larín apurale que vamos a llegar tarde a la escuela Sí, sí, ya voy papá Disculpame hijo por siempre traerte una bicicleta Y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón Jamás en la vida te avergüences de tus padres ¿Vaya a querer una torta del chavo? Claro, con mucho gusto Aquí le tenemos la famosa torta de jamón Gracias, ¿me regalas una bebida? Claro mi reina, le tenemos esta de jamaica que parece de limón Y sabe a tamarito Y también le tenemos esta otra de tamarito que parece de jamaica y sabe a limón Y también le tenemos esta otra de limón que parece de tamarito y sabe a jamaica ¿Cuál va a querer? Quiero una que parezca de limón Ah, entonces usted quiere la de jamaica que parece a limón y sabe a tamarito No, esa no, quiero una que sepa de limón Entonces usted quiere la de tamarito que parece jamaica y sabe a limón Gracias Ay no, se me arruinó la máquina de inflar vejigos Vecina, vecina Vecina, ayúdeme, se me arruinó la máquina de inflar globos Once minutos después Dele, vecina, dele, 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 dele Dele, dele Ay, mi pendejo Siempre me va mal con esta vecina Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, ay, vecino, vecino ¿Qué me le pasó, vecina? Ay, ay, vecino, vecino Cree que me quita la toalla, es que ando sucia las manos Vecina, cochina ¿Cómo va a creer que le voy a estar quitando esto aquí enfrente de toda la gente? Bien, vecino, es que la puedo ensuciar Quítemela, por favor, vecino Está bien, vecina Vaya vecina Vecino desgraciado Vecino desgraciado, esa toalla no, sino que esta me la tengo que ensuciar por su culpa Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Es una mala influencia Mala influencia, mis calcetines ¿Cuántas veces te he dicho que no le hagas caso a tu madre? Larín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas Eso es imposible, si me haces desaparecer los zapatos te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora se me desaparecer el gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá ¡Decirle! ¡Mamá! ¿Qué? Larín, ¿no me quieres devolver mi guante mágico? Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito, si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá Ni para acá ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Amor, yo sabía que mi mujer me estaba engañando Yo sé que le eres infiel a tu marido, pero tengo algo que decirte sobre él Pero me voy a quedar aquí a escuchar qué van a hablar de mí Yo sé que pasa mi vida muy mal y sé que él no te puede dar los lujos que yo te doy Así que yo te quería dejar para que le cumples un par de zapatos a él Porque me da lástima verlo trabajar y que no le aguante ¡Ay, gracias, amor! Y también, amor, te voy a dar 100 dólares para que te vayas con él a un hotel y la pasen súper bien ¡Ay, gracias, amor! Él va a estar súper, pero súper feliz Y también aquel día escuché que quería una mudadita nueva Así que te voy a dejar para que le compres ropa ¡Gracias, amor! ¡Sí! 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 Niños, por favor, mañana quiero que vengan con el cabello recortado ¡Sí, maestra! Al día siguiente ¡Eh, yo no me corté el cabello! Ni yo tampoco No, hombre, si esta maestra ya ni mira Como ya escuché que no se cortaron el cabello, se lo voy a tener que cortar ¡¿Cómo?! ¡No! ¡No! ¡Abran! Y esto les espera a ustedes dos ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Hoy solo faltas vos, Larín! ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no! ¡Abran! ¡Larín, probemos dulces mexicanos! ¡Sí, démosle! Yo voy a probar este Lucas Pansón ¡Ah! ¡Está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina ¡Y yo voy a probar este rancherito! ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios No me pregunten cómo hice para conseguirlo, pero lo conseguí Ahora vamos a preparar mango Porque ustedes siempre me lo pasan pidiendo, así que démosle Le echamos la sal primero ¡Uy, mírame! Se te está haciendo agua la saliva Y le echamos chile, miren, ve, chilito ¡Y por último, el limón! ¡Uh! ¡Uh! Es una frase... Vaya cabrón, va a poner atención a lo que le va a decir este audio ¿Y qué te pasó amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan amor Y hasta canas tiene ya en la nariz ¿Ya vas a terminar amor? Sí, ya voy a terminar amor Listo, terminé Si así es de peludo de la nariz, no me quiero imaginar de otro lado Señora, señora Sí, soy soldado, ¿será que me puedo esconder debajo de su vestido por favor? Luego le explico Sí, claro, métase debajo Gracias señora 11 minutos después Señora, no vio a un soldado corriendo por acá ¿Se fue por allá? Gracias Gracias señora Señora, no sé cómo agradecerle, ¿sabe? Yo soy soldado y me andan buscando para ir a la guerra y yo no quiero ir a la guerra Sí, claro, te entiendo perfectamente ¿Sabes? No quiero parecer atrevido Pero debajo de ese vestido tiene unas hermosas piernas Y eso que no viste es para arriba Porque ahí tengo una gran palanca Porque yo tampoco quiero ir a la guerra, cabrón ¡Alfredito! ¿Qué? ¿Mamá qué? ¡Mami! ¡Mamá! ¿Qué mamá? A ver mi amor, repite conmigo Mi mamá Mi mamá Es muy guapa Es muy guapa Y puede Y puede Tener Tener Muchos Muchos Amigos No Ahora les voy a enseñar a hacer frozen con mango Pelamos los mangos Partimos el mango Partimos el hielo Lo preparamos Le echamos mango Al hueste Azúcar Sal Le echamos limón Hielo Le echamos agua Y licuamos Le ponemos nuestras pajillas con tajín Lo probamos Delicioso ¿Qué chiles este de ahí? ¿Por qué? Alumnos En la clase de mañana de medicina Necesito que todos me traigan una muestra de orina Para ponerla en esta máquina Para ver cómo están de sus riñones Mamá ¿Sí? En la escuela me pidieron que lleve una muestra de mis orines En un frasco Para ver cómo estoy de mis riñones ¿No tenés un frasco que me regalés? Tomá ¿Qué está este? Gracias mamá Aquí voy a dejar el frasco con los orines Nadie me lo vaya a mover Ya se fue mi hermano Le voy a hacer una broma Le voy a cambiar los orines Y le voy a poner mis orines Que yo estoy embarazada Así se va a llevar una tremenda pena en la escuela Al día siguiente Aquí están los míos profe Usted está malo de los riñones Judy usted tiene que tomar más agua de hoy en adelante Está bien profe Christian deme su prueba de orina Aquí están los míos profe Usted tiene infección Christian escuchó verdad Usted tiene que tener más cuidado con eso de las infecciones Larín deme su prueba de orina Aquí están los míos Que amarillo estos orines Usted está embarazado ¿Ves Christian? ¿Ves? Y vos todavía me dijiste que no me iba a pasar nada Mamá puedo ir a la piscina de mi vecino Sí, anda hijo Ya vine mamá ¿Y por qué venís sin dientes hijo? No, nada Al día siguiente Mamá puedo ir a bañarme a la piscina del vecino Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien hijo Anda Ya vine mamá Hijo ¿Y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No, nada Al día siguiente Mamá ¿Me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No hijo Porque mirá siempre vení golpeado Mamá Por favor Ahora le echan el agua Hermano Jugamos a la ruleta aleatoria Sí Pero no te vayas a enojar Comienzo yo ¿Te tocó cubetazo de agua? Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños ¿Y qué es ese desorden que tienen? Corre Corre Sí Ey Trajeron una tarea de cartón que nos pidieron Sí yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Ve que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón nai Y ustedes no han visto mi maletín de cartón nai Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos nai a ir for one Ahora les voy a enseñar a hacer un frappé de Oreo Necesitamos Yerlo Vainilla Crema chantilly Azúcar Oreo Chocolate Herschel Lechita Vasos Vajillas Una licuadora Riquísimo Riquísimo Ahora les voy a enseñar a hacer sandía de gelatina Necesitamos sandía Gelatina de fresa Ponemos a hervir el agua Partimos la sandía Después de que el agua ya hirvió Echamos la gelatina Luego lo dejamos enfriar Luego de que ya se enfrió la gelatina La echamos en los recipientes de sandía Luego lo metemos a la refri por toda la noche Después de estar toda la noche en la refri La partimos De esta manera le va a quedar su sandía Yo ya le pegué una mordida Porque para hacer el inicio del tiktok ¿Verdad? Entonces De esta manera le va a quedar El sabor Está bueno No le eches azúcar ni nada El sabor está buenísimo Vamos Camina 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 Vamos 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 Este loco piensa que esa piedra es un perro Corre 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 Vamos Vamos Le voy a ir a preguntar ¿Vaseando el perrito? ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad ¿De verdad? Sí Es que me acaba de demostrar que ya no está loco Gracias Viste campeón Que si no las grabas no nos iban a descubrir Vámonos Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo Amor compramos un número Comprémoslo Amigo nos vende un número ¿Qué número desea amigo? ¿Cuál agarramos amor? Yo no sé Amigo piense un número y dígamelo No sé cuál número agarrar Ayúdeme usted amigo Con gusto le ayudo Pero a cambio tengo que hacerle unas preguntas Y las respuestas Esos van a ser los números para concursar en la rifa Está bien ¿Cuánto llevan de casados? Cuatro años Su primer número va a ser el número 4 Va la siguiente pregunta ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo pero eso es muy personal ¿Quiere ganarse los 100 mil dólares o no? Pues sí Vaya entonces Tres veces a la semana Perfecto Su segundo número va a ser el número 3 Última pregunta ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? De si cuántas Nunca en mi vida Perfecto Entonces su último número va a ser un cero Al día siguiente Bueno Voy a ver si me gano la rifa Hoy es el gran día Por favor no se despeguen de la televisión Porque hoy vamos a anunciar el ganador De estos 100 mil dólares El número ganador es Cuatro Tres Nueve Ay le fallé por un número Esto me pasa por mentiroso Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá Larín no botaste la basura verdad Yo mejor me corro Porque mi mamá está bien enojada No corras que te va a ir peor Larín detenete Porque si no te va a ir peor Ay Dios Por lo que más querás detenete ahí Larín No mamá Perdóname Perdóname No me vuelvo a correr Hoy por haberte corrido Te voy a dar con la chancla de hierro Vení para acá No te voy a dar con la chancla de hierro No te voy a dar con la chancla de hierro No te voy a dar con la chancla de hierro No te voy a dar con la chancla de hierro No te voy a dar con la chancla de hierro No te voy a dar con la chancla de hierro No te voy a dar con la chancla de hierro No te voy a dar con la chancla de hierro